Mi nombre es Yolanda Gómez, soy subeditora de la sección Bogotá del Tiempo. Mi pregunta para la alcaldesa es la siguiente. Nunca como antes Bogotá ha tenido claro cuáles son las causas de la inseguridad y de los homicidios en Bogotá. ¿Qué le recomienda al nuevo alcalde que debe ser la prioridad en este frente?